Hoy pasé por ahí, no había nada El tiempo arrasó, los años Ya nada es igual que antes Solo quedó tu esencia Necesito amarrarme a un minuto Y tratar que durante mi seguido Y estar con vos Y estar con vos Y estar con vos Y estar con vos La vida es así Necesito amarrarme a un minuto Y tratar que durante mi seguido Y estar con vos 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 Y estar con vos